Alma, bendice al Señor Rey potente de gloria, de sus mercedes esté viva en ti la memoria. Oh, despertad, arpa y salterio entonad, himnos de honor y victoria. Alma, bendice al Señor que a los orbes gobierna, y que sus alas te lleva cual águila tierna. Él te guardó, como mejor le agradó, lo ves su mano paterna. Alma, bendice al Señor de tu vida la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensa en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma, bendice al Señor que prospera tu estado, y beneficio sin fin sobre ti ha derramado. Piensa en que es Él, rico, amoroso y muy fiel, como mil pruebas te ha dado. Alma, bendice al Señor y su amor infinito, con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios, mi salud, de toda bien plenitud, seas por siempre bendito.